Un gorro de lana te mandé a tejer Es el canto popular un río de gran corriente surtidor de muchas fuentes en su camino hacia el mar Como cantor popular, mi cultura, mi canto, mi poesía viene del mundo rural por admiración a los campesinos y cuando el Instituto Interamericano para la Agricultura me pide si puedo cantarles una canción para darle ánimo y para agradecer el trabajo del mundo rural que mejor, con mucho gusto El gorro de lana Un gorro de lana te mandé a tejer Para el duro invierno que vino a caer Tú me lo tejiste con poca pasión Se destiñó, se destiñó con la lluvia que cayó Se destiñó, se destiñó igual que tu cariño Brindo, dijo un campesino Por mi hojota y mi chupaya Por ser bueno pa' la paya Y también pa' tomar vino Tengo claro mi destino, lo acepto con humildad Y escuchen esta verdad Que a nadie le hago la guerra Pues yo trabajo la tierra Para que coman la ciudad Siete ovejas blancas Te di pa' esquilar Y después la lana Te mandé a lavar Tú te descuidaste En forma fatal Se la llevó, se la llevó La corriente del canal Se la llevó, se la llevó Igual que tu cariño Una vaca En un potrero Se citó con un conejo Y al verlo pensaba el toro Es triste llegar a viejo Desata la lancha Me voy pa' que yo Échame la jarra Y eche el acordeón Ya no quiero penas Ni falsa pasión Voy pa' que yo Voy pa' que yo En busca de un nuevo amor Voy pa' que yo Voy pa' que yo No quiero tu cariño Un abrazo